Pedro Ferriz de Con, en Central FM, Equilibrio. Nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, en My Heart Radio. Estamos transmitiendo a través de Google y de, por supuesto, nuestra querida red Estaciones Hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. A nombre de todo mi equipo de trabajo, hay mucha, mucha información y si me lo permiten, empezamos. Aquí hay un resumen con lo que usted y yo debemos saber. Hasta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Resumen informativo. Pues entre que renunció y la destituyeron, Paola Félix Díaz fue secretaria de Turismo de la capital de la República Mexicana hasta este pasado fin de semana cuando, llegando a Guatemala, le incautaron en el aeropuerto de La Aurora 35 mil dólares de efectivo llevados en el avión privado del director y presidente del grupo editorial de El Universal. Hasta este momento lo que sabemos es que esta pareja de Paola Félix y su marido fueron retenidos en el aeropuerto por cinco horas después de que cuando se llega a un aeropuerto comúnmente lo que se tiene que declarar es si traes más de 10 mil dólares. Paola Félix llevaba 35 mil, que después Félix y su esposo Jorge Rizo declararon que iban a la boda de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda con Carla Humphrey, consejera electoral. Esto fue el sábado en el hotel de Santo Domingo en La Antigua, en Guatemala. En el avión estaban Juan Francisco Hile Ortiz, el presidente de La Universal, Perla Díaz, su esposa, Alejandro Gou, productor de la última escena que vimos ahí del Día de los Muertos en la capital de la República Mexicana. Obviamente un contrato dado por la propia Paola Félix y cuatro personas cercanas al director y presidente del diario. El Icatelic, quien dijo trabajar para Hile Ortiz, coordinando sus viajes, dijo que ante las autoridades guatemaltecas el dinero pertenece a su jefe, que iba a ser utilizado para una atención médica en Los Ángeles. Yo no sabía que para una atención médica había que pagar con dinero así, cacharel, ¿no? De contado, uno tras otro. Por lo general se lleva una cosa, es un instrumento ahí muy raro que se llama tarjeta de crédito. Llevas tu tarjeta de crédito y pagas. O hay una situación también rarísima que se llama transferencia bancaria, en la que haces la transferencia y no hay mayor problema. Pero dice que llevaban el dinero así, en Greña, y que iban a la boda del matrimonio Romano Salinas. Romano Salinas son los apellidos de los papás de Carla Humphrey, que fue la novia. Y trataron con esto de tapar que iban a la boda de Santiago Nieto. Tras hacerse público este incidente en redes sociales, Paola Félix ofreció desde Guatemala su renuncia al cargo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aceptó justificando el hecho de haber viajado en un avión privado que no le corresponde a la política de austeridad republicana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre esta base de cinismo y de hipocresía, así fue como contestaba una clausación que aparentemente no sabía nada del asunto. Aquí nadie puede subirse a aviones privados. Porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos. Eso se acabó en el gobierno de la ciudad. Nada de usar aviones privados. Era una servidora pública muy eficiente que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido un avión privado. Un error, dice, un error. En otro caso, esto hubiera ameritado una carpeta de investigación. Aquí es simplemente un error. Cometió un error y vamos a hacerla del ladito, un ratito. Lejos de la austeridad que pregona el presidente y su gobierno, la discreta boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de Carla Humphrey, consejera electoral, terminó en escándalo. Tras la ceremonia religiosa, la fiesta se llevó a cabo en un elegante salón del Hotel Santo Domingo. Entre los asistentes, fíjense, en una boda, ¿no? Pues estaba ahí medio gobierno, ¿no? Estaba Paola Félix, de Turismo de la Ciudad de México, María de la Luz Mijangos, fiscal anticorrupción, Jaime Cárdenas, el esposo, Yasmín Esquivel, ministro de la Corte, Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, legislador del Partido Verde, Josefina Vázquez Mota, miembro del PAN, Carolina Villano, del PRI, usuarios en redes sociales y políticos cuestionaron la suntuosidad de la boda de nieto Humphrey en Guatemala, John Ackerman, ahora ya salió John Ackerman, recordó los orígenes de ambos políticos y llamó a la Cuarta Transformación a promover la autocrítica y a corregir los errores, porque son errores, no son actos ilícitos, son errores de lo más rápido posible. Bueno, ahí hay mucha tela de dónde cortar, porque, pues, ¿quién pagó la boda, no? ¿Quién pagó esta boda? Santiago, no valdría la pena hacer una, abrir una carpeta de investigación para ver quién pagó tu boda, porque sería interesante ver y saber, y sobre todo, bueno, más adelante platicaremos del tema, porque esto de que haya sido en Guatemala por seguridad se me hace un tanto ridículo. Manuel Espino pidió licencia como comisionado del Servicio de Protección Federal para contender por Morena al gobierno de Durango. En Twitter, el expresidente del PAN publicó su licencia firmada por Rosa Isela Rodríguez, que es la, ya saben, la secretaria de Seguridad Pública para ausentarse del cargo. Del 5 de noviembre al 15 de diciembre, Manuel Espino asumió el cargo de comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública el 20 de febrero del 2020 por encomienda del entonces secretario que era el hoy gobernador de Sonora, el señor Alfonso Durazo. Carlos Salazar Romelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que los ataques que el gobierno federal ha dirigido a empresas que invierten en México y generan empleos bien remunerados para miles de ciudadanos son una práctica perversa e injusta que daña a la sociedad. En un comunicado destaca que los mexicanos no admiten que desde el gobierno se les ataque sin lógica y sin fundamento. Alertó que la visión de transformación nunca avanzará a través de la confrontación, pues las acusaciones sin base solamente destruyen el tejido social. Dice que México puede y merece un sistema eléctrico diversificado con una Comisión Federal de Electricidad fuerte y con participación privada, con fuentes limpias y de bajo costo que permitan combatir el cambio climático y ofrecer mejores precios a empresas y a familias. El Consejo Coordinador Empresarial respondió así a las afirmaciones del presidente de la República sobre que empresas como Oxxo y Bimbo deberían de estar arrepentidas por llevar casi a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad que fue la frase esta lapidaria que puso el presidente sobre la mesa. La tarifa eléctrica doméstica de alto consumo, conocida como la DAC, para la Ciudad de México y el Estado de México, subió para noviembre 9.8% respecto a octubre, acumulando un incremento del 31.6% en los últimos 12 meses nada más, una tercera parte de lo que se cobraba hace un año. Ahora se cobra de más, según datos de la Comisión Federal de Electricidad. La tarifa DAC subió 25% por arriba de la inflación respecto a noviembre del 2020 y 20.6% comparado con igual mes del 2019. Durante los primeros nueve meses del 2021 la Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida por 2.335 millones de pesos en la venta de combustibles que es el primer año en el que esto sucede desde que hay datos disponibles a partir del 18 de enero a septiembre pasado el ingreso de la empresa eléctrica relativo a la venta de combustible principalmente de gas natural fue de 46.855 millones de pesos pero el costo por los energéticos para la venta a terceros fue de 49.190 millones de acuerdo con reportes de la propia compañía. Se invertirán 60.000 millones de pesos para concluir la planta de la refinería de Tula según anuncia el presidente López Obrador argumentando que se crearán entre 6 y 8 mil empleos y producirán unos 30.000 barriles adicionales de gasolinas para México. Esta planta se inició en el sexenio pasado se paró por cuestiones de corrupción aquí estuvo metido el equipo de Odebrecht famoso ya no vamos a comprar las gasolinas en el extranjero porque se están rehabilitando las seis refinerías se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas ya se compró la refinería de Shells de Texas y con esta coquizadora ya tendríamos combustible para dejar 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 de importar las gasolinas en el extranjero ya ustedes lo escucharon ya no hay mucho más que aclarar el presidente afirmó que con la rehabilitación de estas refinerías como la de Salamanca en Guanajuato en donde se han invertido 5.200 millones de pesos se busca contaminar menos se tienen que modernizar las plantas todo esto ayuda mucho también para que no haya contaminación estamos rescatando a Pemex y el objetivo es que para finales de gobierno cuando termine mi mandato ya no estemos comprando gasolinas como se hace hasta ahora en el extranjero en septiembre el presidente informó que su gobierno ha invertido 32 mil millones de pesos en rehabilitar 6 refinerías del país pese a que expertos ambientalistas critican su intención de mantener los combustibles fósiles y de haber puesto un tope a las energías renovables crear una empresa militar para administrar proyectos de infraestructura estratégicos estimulará la opacidad y afectará la eficacia de las operaciones por su falta de experiencia según especialistas que dieron a conocer sus puntos de vista este pasado fin de semana dijeron que si el ejército subcontrata o se asocia con una empresa privada experimentada que opere en su nombre podría tener éxito la propuesta del presidente López Obrador pero si lo hacen digamos con la el propio desempeño de la secretaria de la defensa que no tiene pues experiencia en este tipo de asuntos el fracaso está garantizado la secretaria de la función pública suspendió por tiempo indefinido la asignación de un contrato del Issste para la renta de 488 ambulancias durante cuatro años valorado este contrato en mil renta en mil 200 millones de pesos todo esto orientado a favorecer a la empresa que a la que se le concede este contrato movimiento ciudadano en el senado alertó sobre el destino que el gobierno federal dio a más de 68 mil millones de pesos de los 109 fideicomisos extinguidos a la fecha 69 fideicomisos o instrumentos similares están en proceso de extinción los que no se han reintegrado en sus recursos a la tesorería nada ni un peso a la tesorería el consejo coordinador empresarial externó del caribe externó su preocupación porque la inseguridad registrada en quintana roo afecta las reservaciones y los viajes en zonas turísticas luego de la balacera en puerto morelos y el enfrentamiento en un restaurante en tulum urgieron a las autoridades a reforzar las acciones de seguridad en la zona hay muchas cancelaciones por los eventos que se acaban de dar en esta zona de quintana roo empresarios hoteleros quintanarroenses reclamaron que los abrazos y no balazos no funcionan dicen que la inseguridad en el estado está fuera de control por el aumento de grupos criminales demandan al gobierno que actúe ya los hechos violentos ocurridos el jueves en puerto morelos que llegaron por la playa por el mar llegaron a atacarse entre sí grupos de narcotraficantes con saldos colaterales en turistas fueron provocados por dos escindidos grupos del cártel de sinaloa según dice Oscar Montes de Oca fiscal general del estado Ricardo Monreal el coordinador de morena en el senado reconoció la gravedad de la violencia en los centros turísticos en puerto morelos por lo que anunció que buscará esta semana una reunión con el secretario de gobernación la va a buscar porque como urge pues vamos a ver si se hace esta semana para que pues y el gabinete de seguridad para ver qué se hace al respecto estoy preocupado por lo que sucedió hay que reforzar la seguridad hay que darle estabilidad y tranquilidad a los turistas internacionales y nacionales y hay que confiar en que se hará con eficacia el combate a la delincuencia y al crimen no podemos permitir ese tipo de acontecimientos porque dan vuelta al mundo y afecta nuestra planta productiva y nuestros empleos y se le ve se le ve preocupadísimo hoy la fiscalía general de la república pedirá prisión en contra de Ricardo Anaya ex candidato presidencial por presuntamente haber recibido un soborno de Odebrecht deberá de comparecer y comprobar que se encuentra en la ciudad de México en entrevista con The Wall Street Journal el panista aseguró que es perseguido de Andrés Manuel López Obrador a quien calificó como autoritario y vengativo y reiteró lo que quiere el presidente es destruirme en un hecho inusual Daniel Ramírez Peña juez del centro de justicia penal federal de Almoloya instruyó a la fiscalía general de la república a investigar a Oscar Zamudio Campos abogado de Carlos Treviño quien fuera director de Pemex por no haber presentado a su cliente en la audiencia inicial del 7 de septiembre en la que iba a ser imputado por el caso de la planta de Etileno 21 un juez federal vinculó a proceso a Sergio Armando de la Llave subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte por un presunto desvío otro no por 204 millones de pesos y fijó un plazo de dos meses para llevar a cabo una investigación complementaria 19 muertos dos de ellos menores de edad y tres heridos es el saldo preliminar del impacto este fue tremendo de un camión Thornton en llamas y sin frenos en contra de nueve vehículos en la autopista México-Puebla en los entornos de la caseta de San Marcos según informó Adrián Díaz Chávez su director de bomberos de Chalco en el Estado de México de repente sin tenerla ni de verla este vehículo llegó embistió a estos vehículos y hubo 19 muertos hacemos un corte estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com regreso contigo para este lunes 8 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 8 el día estará parcialmente nublado para más información visítanos en centralfmequilibrio.com sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio En el contexto de la pandemia por el por el COVID las defunciones en hogar durante el 2020 se incrementaron un 51.8% con respecto a los registros del año pasado del año anterior al 2020 el 2019 de acuerdo con estadísticas finales sobre mortalidad del Inegi fíjense los números revelan que al menos 506 mil 910 personas murieron en su casa más de medio millón y esto habla del incremento que hubo por supuesto por la pandemia más de un cuarto de millón nada más por un poquito más de un poquito menos del cuarto de millón como 210 mil personas de más murieron en sus hogares en el reporte que nos da el Inegi la caravana de migrantes en su mayoría centroamericana reanudó su camino desde Arriaga en Chiapas se llegó a Oaxaca y se dirige a Veracruz el contingente se mantiene unido por temor a operativos de la Guardia Nacional de habitantes de los estados hay que decir que la semana pasada extranjeros de esa movilización agredieron a cinco elementos de la corporación en el tramo carretero de Pijijiapan ahí en Pijijiapan Tonalá en Chiapas y de ello no vino para digamos para los migrantes ningún tipo de represalia el Instituto Nacional de Migración debe dar las bitácoras de las reuniones que ha sostenido con el gobierno de los Estados Unidos para abordar la política migratoria según resuelve el Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información a la petición que hiciera un ciudadano dice este tipo de decisiones y de acuerdos no se pueden dejar en la opacidad la política antidrogas de México está lejos de apegarse a las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos por lo que el índice global de políticas sobre drogas lo coloca entre los cinco países con el peor desempeño a nivel mundial en este tipo de movimientos el índice creado por el consorcio para la reducción de daños internacional que agrupa más de 190 organizaciones civiles especializadas en derechos humanos México tiene 35 puntos sobre 100 solamente está por arriba de Kenia Indonesia Uganda y Brasil por lo que se coloca en la posición número 26 entre los 30 países evaluados Estados Unidos acusó a Aureliano Guzmán Loera hermano de Joaquín el Chapo Guzmán y a los hermanos Ruperto José y Heriberto Salgueiro miembros del cártel de Sinaloa de violar las leyes sobre drogas y ofreció para cada uno o por cada uno más bien una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura esto lo informa el Departamento de Estado norteamericano dos estudiantes de 16 años fueron acusados de homicidio por la muerte de Noema Graber profesora mexicana de español de la escuela secundaria Fairfield cuyo cuerpo fue hallado oculto en un parque al sureste de Iowa información que han dado las autoridades locales en los Estados Unidos Joe Biden el presidente de los Estados Unidos se pronunció a favor que las familias de niños separados con sus padres en la zona de la frontera entre México y la Unión Americana durante el gobierno de Donald Trump sean compensadas el momento en el que el Departamento de Justicia negocia un acuerdo con estas familias y Biden hablaba así ahí subraya mucho y se pasaban las familias legal o ilegalmente pero perdiste a tu hijo perdiste a tu hijo por lo menos lo menos que merecen es una compensación de cara a la reapertura de la frontera México Estados Unidos a viajes no esenciales autoridades de Brownsville en Texas advirtieron que esto no significa que van a permitir cruces ilegales y esto pues a las claras se ve Joe Biden condenó la pantomima de la elección orquestada por Daniel Ortega presidente de Nicaragua y lo dijo así este día desafiando a los que promueven el terrorismo financian el terrorismo financian la guerra son demonios son demonios que no quieren paz no quieren tranquilidad para nuestro país y que optan por la violencia por la guerra por la descalificación por las calumnias por las campañas ¿para qué? ¿para qué? Nicaragua se ve envuelto de nuevo en enfrentamiento violento en guerra pensar que conocí a este hombre como un guerrillero convencido de lo que el sandinismo había logrado para para deponer a un dictador como 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 era Anastasio Somoza de baile y vean ustedes criticó aquello y se convirtió en aquello que criticó Samantha Power directora de la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional al Desarrollo la USAID anunció una iniciativa de 300 millones de dólares para los próximos cinco años a organizaciones locales en El Salvador Guatemala y Honduras y todo esto para tratar de compensar y de ayudar al desarrollo de grupos muy deprimidos en el Triángulo Norte de América Central la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el paquete de infraestructura más grande en décadas de un trillón de dólares americanos o sea un millón de millones de dólares lo que constituye una victoria para Joe Biden se liberarán millones de dólares para nuevos gastos en carreteras en puentes en transporte público en otros proyectos para los próximos años con 228 votos a favor 206 en contra se logra esto y más adelante Adriana Abrani nos va a hablar al respecto sin embargo Nancy Pelosi y Joe Biden no lograron que se votara el paquete de impuestos y gasto por 1.85 trillones de dólares que constituye gran parte del resto de la agenda nacional del presidente esta medida a 10 años que refuerza programas relacionados con salud con la familia con el cambio con el cambio climático fue postergada para que los moderados exigieran que la oficina de asuntos presupuestarios del congreso de los Estados Unidos realizara una proyección de costos sobre la iniciativa estamos hablando de una cantidad importantísima de recursos un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió la obligación de vacunar en contra del COVID a los empleados de empresas de más de 100 personas instaurada por el gobierno del presidente Biden la píldora antiviral Pfizer que se llama Paxlovid reduciría el riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID en un 89% según la compañía es una solución oral viajeros que fueron vacunados con la Sputnik la CanSino y otros fármacos se están aplicando dosis avaladas por la Organización Mundial de la Salud para poder entrar a los Estados Unidos porque estas vacunas no están autorizadas por el gobierno norteamericano la joven activista sueca Greta Thunberg sostuvo que la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow fue un absoluto bueno es un absoluto fracaso dice no es un secreto que la COP26 es un fracaso estas dos semanas en donde se celebró que nada pasa y que es puro bla 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 esto no es ya una conferencia sobre el cambio climático es más bien un festival para salvar la imagen de los países delegados de casi 200 países están reunidos desde el pasado domingo para aumentar el recorte a gases de efecto invernadero y la transición energética con el objetivo de mantener en control y que no aumente más de uno y medio grados centígrados la temperatura promedio del planeta miles de jóvenes tomaron las calles de Glasgow el viernes para pedir acción y menos palabras a los gobiernos que negocian en la COP26 medidas en contra del cambio climático una tormenta al principio de la temporada cubrió de nieve buena parte del norte de China incluido Pekín y provocó cortes en autopistas además de retrasos y cancelaciones en vuelos en corridas de trenes todo se afectó en China todo absolutamente todo en una gran porción del territorio chino tres personas del enormemente grande territorio chino tres personas resultaron gravemente heridas por un hombre que las atacó con un cuchillo en un tren de alta velocidad según informa la Cruz Roja Bávara la policía alemana arrestó a un hombre sirio de 27 años conectado con el ataque al menos 99 personas mueren y más de 100 resultan heridas el viernes en Freetown en Sierra Leona cuando un camión cisterna con combustible explotó luego de un choque según informaron las autoridades locales ocho personas fallecieron y una decena más resultó herida en lo que las autoridades describieron como una avalancha humana durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival de música en el Astroworld aquí en Houston en Texas el viernes esto fue el viernes Samuel Peña jefe de los bomberos de Houston precisó que unas 150 mil personas acudieron al evento que después tuvo que ser suspendido esto pues claro creó un daño un pánico adicional la gente la gente se empezó a concentrar esto causó pánico y después heridas después la gente se empezó a caer empezaron algunos a estar inconscientes esto generó pánico adicional y trajo lo de siempre lo que pasa con estas marabuntas imagínense 150 mil personas ahí en descontrol fue tremendo el pasado viernes aquí en la ciudad de Houston hoy esto ha sido una pregunta a nuestras formas de consulta hay muchas que se podrían haber hecho pero esta se me hace un planteamiento interesante para ver qué es lo que opinan ustedes Paula Félix Díaz fue destituida como secretaria de turismo de la ciudad de México tras la incautación en el aeropuerto de la Aurora en Guatemala de 35 mil dólares en efectivo transportados en el avión privado de Juan Francisco Hili Ortiz presidente del Universal fueron a la boda fueron a la boda de Santiago Nieto y Claudia Sheinbaum se mostró sorprendida ¿crees usted que la jefe de gobierno de la capital del país no hubiera estado enterada de nada de que su secretaria de turismo ¿saben cuál fue el problema? el problema fue que los agarraron las autoridades si no hubiera pasado desaparecibida hasta la boda de Santiago Nieto y de repente se convirtió en la noticia hasta este momento el 28% de ustedes piensa que pues si cree que Claudia Sheinbaum no hubiera estado enterada de nada el 72% por supuesto que piensa lo contrario yo les agradezco que pasen están nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com en nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana nos llegan opiniones por teléfono y les agradezco pero yo quisiera la suya a través del hashtag opinión central para que en 20 o 30 segundos opines yo veo con 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 tristeza que la gente no quiere opinar y y yo insistiré porque después de todo un un país cambia su actitud con el paso del tiempo no es de la noche a la mañana y entiendo que hay que hacerlo así y por lo pronto seguiremos insistiendo en opinión central envíen hashtag opinión central envíen su opinión 20 30 segundos 35 lo que quieran lo importante es que opinen y que nos den su opinión estoy seguro que la opinión pública en México nos hará libres yo estoy seguro que sí regreso luego de esta pausa el clima en central fm equilibrio para la ciudad de houston texas este lunes 8 de noviembre se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 15 el día estará soleado para más información visítanos en central fm equilibrio punto com Pedro Ferriz de con y su editorial en central fm equilibrio fíjense que bueno se casa Santiago Nieto y se casa con Carla Humphrey aquí no estamos para dar notas de la sociedad pero sí pensamos que en esta ocasión vale el comentario porque se casan ese pasado fin de semana en Guatemala primer argumento que trato de analizar ¿por qué en Guatemala y no en México? bueno la idea es que se casan en Guatemala porque tenían miedo que hubiera algún tipo de reacción del narcotráfico partiendo de la base de que Santiago Nieto pudiera ser víctima de algún tipo de ataque del narcotráfico me pregunto si Guatemala ofrece mayor seguridad a la boda de Santiago Nieto que lo que podría ofrecer México para la celebración de una boda así el hecho es que se casan allá se casan en un lugar de pues de recursos en la antigua en un hotel de alta gama y bañados y bañados con champaña y con buenos vinos y con buena comida y con gran banquete como se hacen las bodas de la opulencia las mismas que hicieron que un cercano colaborador del presidente Andrés Manuel y el profesor y que y que y que trajo por consecuencia que el director de comunicación social que tendría que haber sido ese resulta que no lo fue justamente por la boda que celebró pero aquí Santiago Nieto que abre expedientes y se ha convertido como el torquemada de la santa inquisición de la cuarta transformación es el hombre que ahora ostenta aquello que ataca y que bueno invita a la clase política dice que una de las cosas de estas que que me llama mucho la atención es que cuando se lleva a cabo una ceremonia como es una boda pues a quien invitas es a tus seres queridos a tu familia incluso a tus compañeros que que tienes muy cerca digamos como amigos Santiago Nieto invitó a todo morenista habido y por haber invitó a todo el gabinete por supuesto invitó al presidente de la república por supuesto invitó a Claudia Sheinbaum por supuesto invitó a a legisladores por supuesto entonces me pregunto por cada legislador de los que vea yo ahí en la lista de invitados si siendo sus amigos en algún momento abriría Santiago Nieto una carpeta de investigación en contra de alguno de ellos porque después de todo puede ser juez está bien pero si eres parte pues entonces ya el asunto se convierte un tanto más complicado ahora Paola Félix Paola Félix es la secretaria de turismo de la ciudad de México hasta el pasado fin de semana el pasado fin de semana se organizó el evento turístico más importante del año en México en la ciudad de México que es la Fórmula 1 la secretaria de turismo estaba en Guatemala en una boda con Santiago Nieto llevando 35 mil dólares que después la representante de Ili Ortiz como organizadora de sus viajes dijo que ese dinero era para que Ili Ortiz se atendiera de una afección médica que sería atendido en los Estados Unidos el día de hoy y que volaría de Guatemala a los Estados Unidos para atenderse yo no sabía que aquí en Estados Unidos se pedía para pagar una atención médica cash en sobres de a 10 mil dólares cada cada sobre para atender a Juan Francisco Ili Ortiz por un lado por lo general se hace una transferencia se paga con tarjeta se paga con tarjeta de débito de crédito se puede hacer un giro se puede hacer mil cosas pero pero llegar y pagar con cash en la caja de un hospital se me hace raro pero en fin el hecho es que el dinero en principio se reportó como que era de Paola Félix y me pregunto si Paola Félix llevaba ese dinero ¿para qué lo llevaba? ¿para qué llevas 35 mil dólares a una boda en Guatemala de Santiago Nieto? incluso trataron de tapar que iban a la boda de Santiago Nieto diciendo que iban a la boda de una familia que tenía los apellidos de la mamá de Carla Humphrey para desviar la atención de haber dicho que iban a la boda de Santiago Nieto todo pareció un esquema raro en donde otro punto que me llama la atención ¿cómo es posible? una funcionaria del gobierno de la Ciudad de México volara en un avión privado del presidente de una compañía editorial de un periódico como el Universal que tiene editorialistas muy importantes muy comprometidos que critican a las presuntas relaciones entre los diferentes sectores del poder en México de uno y del otro lado en el sector de gobierno y en el sector privado y que cuando invitas en un jet en donde caben nueve personas más el piloto y el copiloto a dos personas que están involucradas con el gobierno de la Ciudad de México perdónenme pero esto tiene más que nada que ver con un interés ya que puedo entender que la edad de Paola Félix con respecto de la de Juan Francisco y el Ortiz pues no les harían ser amigos brodys de toda la vida ¿no? nada más por la diferencia de edades pero después por eso hablan de que tenemos una prensa vendida y fíjense lo que son las cosas estoy viendo las críticas de muchos periodistas en las redes sociales y hablan de Paola Félix hablan de la exsecretaria de turismo de la Ciudad de México hablan de Claudia Sheba pero no hablan de Juan Francisco y el Ortiz y aquí lo que tengo que decir es que si tú la trepas a tu avión perdóname pero tienes ahí intereses comunes que por supuesto están ligados con tu periódico y con tu forma de editorializar o no y si es así entonces seamos estrictos si es todo así una boda que pretendía la discreción absoluta se convirtió en un escándalo absoluto ¿a quién le pega? bueno le pega a Santiago Nieto por supuesto porque lo primero que tendría que hacer Santiago Nieto es abrir un expediente para investigarse a sí mismo segundo le pega a Claudia Sheba porque funcionarios tan cercanos como su secretaria de turismo están involucradas en el decomiso de 35 ahora si son 35 mil dólares que supuestamente serían utilizados por Juan Francisco y el Ortiz para una operación ¿por qué no los declaraste? es nada más una pregunta que me hago ¿a quién le pega? Andrés Manuel López Obrador porque estamos viendo como la cuarta transformación se desempeña como se desempeña con modas lujosas en lugares como Guatemala con errores como diría Claudia Sheinbaum como es el de Paula Félix que cometió un error pero que si hubiera sido otro funcionario de cualquier otro sexenio en cualquier otro gobierno eso hubiera sido un acto de corrupción que Claudia Sheinbaum la hace a un lado lo minimiza y lo pone como error todo esto me pone a pensar que la cuarta transformación no es más que el cinismo descarnado de aquellos que piensan o hacen pensar que son austeros vean a Mario Delgado allá en el paddock en la Fórmula 1 compartiendo con la creme de la creme de la sociedad mexiquén no que no me vendan esa ahora si así es como son pues que sean pero que no posen de lo que no son porque esto se llama incongruencia y ahora que están montados en el poder parece que nada nada los puede criticar nada son son impenetrables pasan bajo el esquema de la impunidad y yo me pregunto por último después de su boda después de la luna de miel que seguramente gozarán no valdría la pena que reflexionar a Santiago Nieto sobre la idea dignificante de renunciar a ser el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda esa que se encarga de fiscalizar actos de corrupción porque todo ese gasto todo ese costo por el desplazamiento de 300 invitados hasta Guatemala para una boda en un fin de semana en la que dedicas ida y vuelta de tres días o de dos hoteles gastos comidas todos para 300 personas así ¿no valdría la pena Santiago que pensaras en la idea de renunciar? Carla como consejera electoral bueno el amor no tiene barreras te enamoraste de Santiago Nieto está bien pero tu boda la pagaron tus papás y a todos los invitados ¿qué puede pasar con Laida Sanzores si es que comete un acto de corrupción en función de su relación con Santiago Nieto que estuvo en la boda con él o del propio Eli Ortiz o de tantos que fueron como ministros de la corte diputados legisladores no a mí no me la pegan esta cuarta transformación es un tongo y después de todo miren hay un asunto que se llama dignidad y lo más importante de la dignidad es que cuando cometes un acto inconfesable por lo menos tienes que reconocerlo si esto se vuelve un escándalo en otras palabras quisiera una declaración una de una frase de un comentario de Santiago Nieto para que me diga por qué hizo todo lo que hizo y por qué pasó todo lo que pasó y en el caso de Claudia Sheinbaum me preguntó si esto no le pega en su pretensión de ser la primer presidente mujer en la historia de México valdría la pena que reflexionemos todo esto porque esta cuarta transformación es un concurso de disfraces cada quien se pone la careta que más conviene regreso después de esta pausa hola que tal te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas aprende, explora desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info recuerda tu participación es importante el grupo es limitado te esperamos El Estado del País con Pedro Ferriz Decon El presidente López Obrador ofrece reactivar una coquizadora en la refinería de Tula y visitó esta refinería este pasado fin de semana argumentando que había presentado un proyecto de infraestructura para reactivar esta coquizadora y buscando con esto reducir la producción de combustóleos planteó además aumentar la producción de gasolinas destinando una inversión de 60 mil millones de pesos con lo que dice se van a generar alrededor de unos 8 mil nuevos empleos ahora si se está haciendo esta reinversión para poner a las refinerías que existen con 60 mil millones en condiciones óptimas si se va a comprar la refinería Deer Park que dice el presidente se va a comprar la refinería de Shells así es como dice valdría la pena se justificaría el que aparte se haga esta sobre inversión de dos bocas para con esto hacer totalmente autosostenible a México en gasolinas de aquí a cuando las gasolinas ya no se tengan que vender lo vemos como algo muy poco probable pero la era del petróleo se va a acabar y tendríamos que estar haciendo planes para otra cosa como por ejemplo el impulso de lo que tendría que ser una inversión en energías sustentables renovables sostenibles como es el caso del viento y del sol y de otras pero creo que hay una incongruencia entre este refinanciamiento para otra vez poner en funciones al 100% estas refinerías que son está bien son multirefinerías que tienen una capacidad mucho más limitada que la de 400 mil barriles diarios que se pretende para dos bocas pero pero en fin esto es lo que está haciendo el presidente en algo que a todas luces está falto de planeación y está sobre todo falto de una justificación financiera según una encuesta nacional sobre finanzas en hogares elaborada por el INEGI y el Banco de México más de la mitad de las familias mexicanas vive endeudada esto representa el 56% de toda la población 56.9% para que seamos así exactos y lo que lo que tenemos que hacer pienso es invertir en empresas que generen empleos de calidad porque lo que se ha caído es el ingreso así como las posibilidades de empleo no sólo para quienes tenían empleo y lo perdieron sino para quienes están entrando al mercado del empleo y no lo tienen y hasta este momento la idea de que se acumulen deudas dentro de las familias para poder sobrevivir en más de la mitad de la población me lleva a pensar que en términos netos lo que estamos obteniendo es un empobrecimiento generalizado de México esta no es una buena noticia menos un buen augurio el asunto de Claudia Sheinbaum que dice que Paola Félix su eficiente secretaria de turismo cometió un error al haber ido a Guatemala en un avión privado del dueño de un periódico por Dios y en lugar de decir cometió un error yo pienso que lo que debió de haber dicho es que cometió un acto ilícito porque en primer lugar 35 mil dólares en cash ¿de dónde lo sacas? se trató de echar la culpa a Hile Ortiz que se me hace una posición de un caballero absoluto pero el reporte es que el dinero lo traía ella Paola Félix ahora ¿para qué llevas en un avión privado 35 mil dólares a una boda en Guatemala? yo solamente lo dejo ahí para su consideración porque creo que después de todo estamos hablando de un presunto acto ilícito que no tiene ninguna explicación y solamente para rematar decir que el Consejo Coordinador Empresarial está cambiando el tono de su comunicación y más adelante voy a abordar este tema aquí en el programa es decir Carlos Salazar que es el el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ya empieza a emplear un lenguaje más duro y de esto hablaré más tarde regreso con más noticias la información internacional con Adriana Braniff desde Miami Florida Central FM Equilibrio y voy directamente a Miami en los Estados Unidos con Adriana Braniff que nos tiene información querida Adriana buenos días buenos días Pedro te saludo con muchísimo gusto en este inicio de semana y contentísima porque por fin después de tanto estar hablando sobre el plan de infraestructura que ya parecía cantaleta bueno pues por fin le dan luz verde a Joe Biden en este plan y no cabía de felicidad mira vamos a verlo Pedro finalmente infrastructure week I'm so happy to say that infrastructure week estaba encantado y si finalmente la semana de la infraestructura soy estoy tan feliz de decir esto infrastructure week la oye la palabra infrastructure creo que por ahí otro presidente también la pronunciaba sí me acuerdo perfecto Enrique Peña Nieto y es que desde hace tanto que se habla del infrastructure pues desde hace mucho porque la quiso implementar esta semana de infrastructure justamente Obama y luego hasta Donald Trump y finalmente el que pudo fue Joe Biden aunque no completa pero como dijo él ganar es ganar y sacan este presupuesto de un trillón que son mil millones de dólares y bueno un millón de millones a un millón de millones y un millón de millones que es un trillón de dólares norteamericanos correcto y aprovechó Pedro para decir que desde que tomó el poder el 20 de enero pues ya se han creado 5.6 millones de empleos y con este presupuesto pues va a modernizar carreteras puentes puertos etcétera y va a crear muchísimos muchísimos empleos más y dijo con ello podemos ganar y aquí está el mensaje podemos ganar la competencia del siglo 21 contra China aún así hay que decir Pedro que la encuesta de popularidad de Biden sigue bajando ahora revisando una encuesta de USA Today ahora la popularidad de Biden está solamente en 38% lo cual es muy baja y bueno pues aprovechó para relajarse después de tanto con Jill y ponemos nada más dos fotos de cómo se relajaba el fin de semana allá en las playas en Delaware con Jill su esposa y van caminando ahí para ver siempre es muy relajante ver el mar entonces después de que se aprueba el plan de infraestructura y de todo lo que ha pasado tanto trabajo estas últimas semanas de Joe Biden ya casi un año de su gobierno pues ahí está relajándose eso es un tema Pedro el otro tema gravísimo las elecciones de Nicaragua una farsa electoral total y absoluta organizada por el dictador Daniel Ortega increíble lo que pasó en Nicaragua previo a estas elecciones pero más increíble todavía que haya países que no digan nada entre ellos pues México México primero los antecedentes y luego vamos a hablar de estos países que voltean la cara para no ver esta fue una elección sin contrincantes para empezar todos los contrincantes encarcelados siete de ellos encarcelados o en arresto domiciliario pero arresto domiciliario del día de veras sin poder salir a comer a ningún tipo de restaurante todos encarcelados no hay contrincantes los tres partidos de oposición cancelados también se les quita su registro ya no pueden participar 150 presos políticos 328 jóvenes asesinados todo esto previo a las elecciones y todavía hay países que no condenan esto Daniel Ortega pues lleva ya 14 años en el poder es su quinto mandato el cuatro consecutivo dos con su esposa que es vicepresidente ella es Rosario Murillo sus dos hijos dirigiendo los medios de comunicación estatales o sea que el nepotismo ahora sí a todo lo que da y lo que le sigue control total de las instituciones por parte de Ortega allá en Nicaragua ataques al sector empresarial y así con ese contexto hubo elecciones y sí ganó otra vez porque él era el único y ahora lo más increíble Pedro es la desidia de América Latina que dejó consolidar esta dictadura y pues dentro de América Latina pues está México también y sí nuestro país se abstuvo de votar en una resolución hecha por la OEA donde se condenaba hace unos meses donde se condenaba este arresto de los precandidatos presidenciales a la competencia este arresto de los siete y también se condenaba por parte de la OEA las restricciones impuestas a estos partidos políticos de oposición por parte de Daniel Ortega y México ¿qué hace? pues se abstiene de votar igual que Honduras igual que Argentina igual que Belice así la desidia de América Latina con el argumento que ya conocemos ¿no? no intervención esta elección va a tener que tener un costo político para Nicaragua Pedro quedará más aislada todavía del ámbito internacional con más incertidumbre y los resultados pues tendrán que ser rechazados por la comunidad internacional por lo pronto ya en el Congreso norteamericano hace unos días se aprobó un acta que le da mecanismos a este gobierno a Joe Biden para acorralar a Daniel Ortega y en esta coalición internacional también se ha sumado la Unión Europea y también se ha sumado Canadá pero pues América Latina ni pío de este asunto una vez más el gobierno de México si no rechaza estos resultados pues estaría poniendo del lado de la dictadura y no del lado de la democracia en caso de no sumarse como decimos a este rechazo internacional Pedro sí es algo que que la la comunidad internacional tendrá que ver y que nosotros desafortunadamente no hemos como país tenido un pronunciamiento que defina lo que está pasando en Nicaragua que es a todas luces una una imposición de un hombre que pues ya es el presidente fíjate cómo es el destino a veces te vuelves en aquello que criticas y yo recuerdo a Daniel Ortega cuando Fresco llegó a México después del triunfo de la revolución sandinista era un guerrillero lleno de de orgullo y de entusiasmo por haber depuesto al régimen de Anastasio Somoza y hoy él se convirtió en otro Anastasio Somoza o tal vez en algo peor así es Pedro lo que criticas es lo que lo que te conviertes porque si luchó por cuatro décadas en contra de Anastasio Somoza y luego de sus dos hijos que también se hicieron presidentes y ahora pues está haciendo lo mismo con su esposa y con el control total vamos a ver qué dice México ante esto seguramente tendrá que pronunciarse el presidente para ver si otra vez voltea la cabeza para otro lado Pedro vamos a ver vamos a ver y a ver qué tan congruente es este mensaje gracias como siempre querida Adriana te mando un abrazo y buena semana gracias Pedro igual para ti gracias hacemos un corte regreso la entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio es perverso y es injusto que el gobierno ataque a las empresas que invierten en el país que generan empleos bien remunerados ya es una es un lenguaje un tanto más fuerte aparte es decirlo no estoy juzgando el que sea fuerte yo pienso que es necesario el que el presidente del consejo coordinador empresarial que es Carlos Salazar hable en ese sentido cuando reacciona a las constantes críticas del presidente que denostan a empresas que han invertido en el país como Bimbo como FEMSA como OXO como tantas que han invertido en infraestructura de energías renovables y que ya el presidente del consejo coordinador empresarial empieza a reaccionar de esa manera Carlos Salazar te saludo esta mañana ¿cómo estás? buenos días ¿cómo te va Pedro? buenos días un placer saludarte como siempre vi con mucho entusiasmo tu reacción a estos ataques por supuesto y fundados del presidente sobre el sector privado y hablas de una convocatoria para que nos unamos los mexicanos para que encontremos nuestros esfuerzos en la inversión en generar mejores empleos de mayor ingresos de mejor calidad en sacar México adelante que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos y me parece que el consejo coordinador empieza a tener una actitud ya un tanto más determinada y más fuerte así es como te leo mira Pedro tú me has escuchado y hemos platicado de esto en algunas ocasiones el interés del consejo coordinador y el sector privado que yo represento evidentemente es nuestro país hay muchas cosas que mejorar en México pero una de ellas sin duda es el crecimiento y el crecimiento se basa en la inversión sin inversión no va a haber crecimiento y bueno pues nosotros hemos tratado de promoverla sabes que la hemos buscado por todos lados que si nos unimos para ver si podemos hacer obras de infraestructura también los privados si podemos impulsar las cadenas de valor integrando la oportunidad única que se nos está presentando en nuestro país de atraer todas esas inversiones que están saliendo de Asia principalmente de China somos unos convencidos yo lo soy de que México debería ir volando debería de tener un papel cada día más determinante importante en el contexto mundial brindándole a todos los mexicanos una mayor cantidad de oportunidades nosotros seguimos insistiendo de que eso es también entendemos que en un régimen democrático pues hay propuestas de todos lados que se deben de debatir y se deben de escuchar y en un en un país de instituciones pues le toca al poder legislativo que se le presenten oportunidades debates dilemas y que él tiene forzosamente que discutirlas internamente en el mundo ideal bueno cada representante que tenemos en el poder legislativo debería de tener una visión personal de cuáles son las cosas que le afectan a sus representados lamentablemente pues esto se ha ido cambiando no solo en México sino casi todos los países en grupos políticos con una orientación que se les ordena en buena medida cuál es su comportamiento hay casos destacados de diputados que con mucho diría yo visión e inclusive nacionalismo siempre buscan lo mejor para México y lo intentan hacer en sus decisiones hoy se ha presentado una propuesta de cambio a la situación eléctrica pues hay quien piensa que eso es lo correcto hay quienes pensamos que esto no es necesariamente la mejor decisión nosotros hemos insistido que los cambios de fondo que si se quieren hacer en la comisión porque hay algunos que son son válidos no necesitan un cambio constitucional pero necesitan que nos sentemos en la mesa y platicar de cómo se adapta eso porque y eso es lo que yo le quiero transmitir a tu auditorio todas las decisiones que se han tomado se han tomado en función de una legislación tú cuando te cuando cumples con la ley no te preguntas si el comportamiento este es con una visión moral o no moral tú cumples con la ley supones siempre que las acciones que estás siguiendo al cumplir con la ley establecen también principios éticos y morales adecuados entonces ver esto o juzgarlo con una óptica totalmente distinta nos parece un error pero nos parece un error en cualquier tema no solamente en el tema eléctrico entonces y también sujeto a debate eso es lo que nosotros hemos dicho nos parece muy bueno que el poder legislativo ha convocado ya a a debates públicos vamos a estar atentos preparados estamos pues para para nosotros esgrimir nuestros argumentos fuera de conceptos de que si son morales o no morales aquí lo que tenemos que ver es se respeta o no se respeta la ley punto no hay más y fíjate Carlos que yo creo que un país no puede salir adelante si no está unido y esta idea de satanizar al capital o satanizar al sector empresarial hacerlo ver como el que siempre se lleva los jugosos negocios y los contratos leoninos y ese tipo de aseveraciones lo único que hacen es dividir a México y esa confrontación no nos lleva a ningún lado es más nos lleva a un lado por supuesto que nos lleva y ese lado a donde nos lleva nada tiene que ver con el desarrollo nada con el progreso nada con el bienestar y sobre todo cuando se señalan casos de abuso que se ha dado y se da ahorita me he pasado por la cabeza que jamás se acusó de una falta de ética a todo el sector empresarial por un caso como el de Enron que fue un caso muy conocido en Estados Unidos de un abuso empresarial sin duda jamás se ha atacado a Bernstein porque hizo todo un manejo de los fondos hipotecarios en Estados Unidos que causó una crisis o sea no se han tomado esos ejemplos para poder calificar claro si esto esto por supuesto que ha sido parte de de lo que nuestro país nos ha dividido y por supuesto esta división nos ha traído un descalabro creo que perdí la comunicación con Carlos ahí estás bueno pues yo creo que ya ha dicho la parte importante que que queríamos escuchar Carlos Salazar está a punto de tomar un vuelo y seguramente se habrá cortado ahí lo tengo perdóname Carlos este nada más para rubricar creo que ha llegado un punto en el que el Consejo Coordinador Empresarial querrá una definición sobre si es bienvenido el capital privado sobre si es bienvenida la iniciativa de hacer cosas para el país porque después de todo no se puede ir contracorriente de un gobierno que quiere todo hacia el Estado o más bien dicho hacia su gobierno dejando de lado a todas las organizaciones tanto grandotas como medianas como las pymes como todo que pues somos los que proponemos todos los días con mucho trabajo lo que queremos para el país necesitamos generar riqueza necesitamos generar inversión necesitamos generar proyectos redituables para el país y no podemos seguir perdiendo el tiempo y esto es algo que creo el sector privado debe de manifestar de manera contundente Carlos si Pedro mira por eso mi insistencia nosotros siempre hemos estado a favor de que a México nos vaya mejor creemos que hay elementos suficientes como para pensar que nos puede ir mucho mejor y hemos trabajado de una manera clara sustentada tratando de que esto se entienda y se promueva a nosotros nos parece correcto si hay alguien voy a poner el ejemplo el director de la Comisión Federal que tiene un pensamiento de que el sector eléctrico o algunos otros sectores deberían de tener una orientación estatista o nacionalizada correcto está en todo su derecho de plantear sus formas sus ideas su visión de lo que México requiere pero no de la manera en donde obligue a todos a oír eso que no se debata donde se debe de debatir que no haya una fórmula en la cual se presenten argumentos y principios tú ve como muchos de los argumentos que se han demostrado por parte de la Comisión Federal son argumentos que no tienen sustento te puedo poner una cantidad enorme de ejemplos Pedro y bueno si ellos demuestran que esos argumentos son correctos bueno pues yo creo que al final el poder legislativo va a escuchar lo que ellos están tratando de promover y uno está obligado como mexicano y como alguien que vive en un sistema democrático a escuchar el llamado la ley si la ley se orienta de una manera distinta bueno pues esas serán nuestras nuevas reglas del juego pero no pueden ser así debatidas como se ha tratado de plantear entonces nosotros seguiremos en eso seguiremos alineados siempre a lo que a México le convenga nosotros no queremos estar en tú lo acabas de decir se requiere un país unido no queremos nosotros promover la desunión y nunca lo haremos lo que queremos es totalmente lo contrario que es tener visiones conjuntas y si al que le toca decidir esa visión la cambia nosotros estamos obligados también a modificar nuestra forma de ver a futuro claro es el mundo ideal que nosotros pensamos que también podemos aplicar en nuestro país no estamos exentos de debate dime en qué rincón no 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 por supuesto que no y sabes que Carlos te dejo te dejo un mensaje de la gente Carlos Alasar Lomelí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial tiene una voz muy importante muy importante que debe ser en su momento firme sobre la defensa de los principales intereses de lo que a México le conviene desde la óptica del sector empresarial habrá otras visiones pero por favor que tu voz siga siendo como hoy la estamos escuchando yo te agradezco mucho que estés conmigo en esta comunicación querido Carlos y te agradezco el que el que tomes esta llamada muchas gracias Pedro te lo aprecio mucho gracias Carlos Alasar Lomelí gracias igual para ti hermano Carlos Alasar Lomelí presidente del Consejo Coordinador Empresarial determinado en el asunto hoy sale un artículo en el Wall Street Journal que habla de las inconsistencias de las acusaciones que el gobierno del presidente López Obrador enfila en contra de Ricardo Anaya son es un artículo tremendamente fuerte en el que desacredita todo aquello que hoy pretende poner a Ricardo Anaya en la cárcel pretende poner a Ricardo Anaya en la cárcel una especie de Daniel Ortega Nicaragua pero versión México tremendo que momento estamos viviendo regreso después de esta pausa este es un resumen aquí en la hora central decir que Paola Félix Díaz fue destituida como secretaria de turismo de la Ciudad de México luego de la incautación en Guatemala de 35 mil dólares en efectivo transportados en el avión privado del presidente del grupo El Universal Juan Francisco Ilio Ortiz una discreta boda que se celebraría después el sábado en la ciudad de la antigua en Guatemala en donde Santiago Nieto se casa con Carla Humphrey consejera electoral y con todo ello se hizo un gasto extraordinario que habría que preguntarse ¿no? de dónde salió todo eso usuarios en redes sociales y políticos cuestionaron la suntuosidad de la boda de Santiago Nieto con Carla Humphrey y John Ackerman llamó a la cuarta transformación a la autocrítica y a corregir los errores de inmediato Manuel Espino pidió licencia como comisario de la Secretaría de Policía Federal para contender por la candidatura de Morena al gobierno de Durango el consejo coordinador empresarial acaba de hablar acaba de hablar con ustedes sostiene que los ataques del gobierno que dirigen a las empresas que invierten en México generan y que generan empleos para miles de personas son perversos y resultan injustos y me dice Carlos Salazar Lomelín hace unos minutos si quieren cambiar la ley me parece perfecto pero lo que tenemos que hacer es primero discutir antes de implementar leyes que desde nuestro punto de vista no van de acuerdo con el desarrollo la tarifa de consumo alto intensivo en la Ciudad de México de electricidad y en el Estado de México subió para el mes de noviembre 9.8% respecto a octubre acumulando un incremento de 31.6% analizado esto es tremendo 31.6% durante los primeros nueve meses del 2021 la Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida de 2.335 millones de pesos en la venta de combustibles es el primer año en que esto sucede desde el 2018 se invertirán 60 mil millones de pesos para concluir la planta de la refinería de Tulas según anuncia el presidente López Obrador quien dice que con la rehabilitación de refinerías como la de Salamanca donde se han invertido 5.200 millones se busca contaminar menos dice el presidente crear una empresa militar para administrar proyectos de infraestructura estratégicos estimulará la opacidad y afectará la eficacia en las operaciones por su falta de experiencia opinan especialistas la Secretaría de la Función Pública suspendió por tiempo indefinido la asignación de un contrato del Issste para la renta de 488 ambulancias durante cuatro años por un costo de más de 1.200 millones de pesos que estaban orientados a beneficiar a la compañía a la que se le otorga Movimiento Ciudadano en el Senado alertó sobre el destino que el gobierno federal dio a más de 68 mil millones de pesos de los 109 fideicomisos que fueron extinguidos en el gobierno del presidente López Obrador los hechos violentos ocurridos el jueves en Puerto Morelos en Quintana Roo en los que fueron asesinados dos presuntos narcomenudistas fueron provocados por dos grupos escindidos del cártel de Sinaloa según dice la Fiscalía General del Estado ante la violencia en los centros turísticos y la potencial pérdida de empleos Ricardo Monreal se manifiesta preocupado por la violencia pero dice que esta semana va a tener una reunión con el Secretario de Gobernación para hablar del tema hoy la Fiscalía General de la República pedirá prisión en contra de Ricardo Anaya ex candidato presidencial por presuntamente recibir un soborno de Odebrecht y deberá de comparecer y comprobar que se encuentra en la Ciudad de México haga sus apuestas se va a presentar Ricardo Anaya ante este juzgado el día de hoy porque tiene que ser de manera física tiene que estar ahí mi apuesta es que no y mi apuesta es que no porque le tiene entendido una celada para que el momento en que se presente ahí sea arrestado y con esto como dice Ricardo Anaya lo que quieren es acabar conmigo y esto no lo van a poder hacer también decir que en los Estados Unidos el presidente Joe Biden dio a conocer que si finalmente se aprobó un plan para la construcción de la infrastructure en los Estados Unidos por un trillón de dólares un millón de millones de dólares y esto lo tuvo dice muy contento esta es la semana de la infraestructura lo repitió varias varias veces Estados Unidos acusa a Aureliano Guzmán lo era hermano de Joaquín el Chapo Guzmán y a los hermanos Ruperto José Yeriberto Salgueiro miembros del cártel de Sinaloa de violar las leyes sobre drogas y ofreció para cada uno de estos o por cada uno de estos cinco millones de dólares en recompensa para quien dé informes de en dónde está su paradero por otra parte el presidente Biden condena la pantomima en la elección orquestada por Daniel Ortega presidente de Nicaragua y los nicaragüenses exiliados en Costa Rica Estados Unidos y España salieron a marchar para exigir la renuncia de Daniel Ortega quien está buscando con esto su cuarto mandato consecutivo al frente del país así están las cosas en la información del día de hoy vamos con Roberto José Pacheco a quien saluda esta mañana querido Roberto José buenos días mi estimado Ferriz de Conque te saludo con gusto bueno pues la comisión de presupuesto de la cama de diputados aprobará esta semana precisamente el proyecto de egresos del próximo año y a unas horas de que se discuta que se discuta el gasto público pues se han mentirado mi estimado Ferriz algunas posturas fuera del debate parlamentario en ese sentido el PRI denuncia que la mayoría de Morena ocultan recursos para un cochinito para gastos oscuros en este contexto el legislador friista Francisco Yunes él denuncia el aumento desproporcionado en los gastos de operación de algunos programas sociales lo cual se podrían utilizar para fines de carácter electoral hay que recordar que el próximo año habrá elecciones en seis estados de la República Mexicana hay un dato que se puede destacar que en el manejo de los recursos públicos y precisamente la diputada Blanca Alcalá señala que el aumento de los gastos de operación de los llamados programas sociales supera la inflación estos programas son los de los de pensión de adultos mayores sembrando vida jóvenes construyendo futuro entre otros programas de carácter social se espera que en el transcurso del día de hoy la oposición presente ahí en la cama de diputados ante los medios su propuesta alternativa es una propuesta de asignar algo así como 80 mil millones de pesos adicionales a estados y municipios así como recuperar fondos y fideicomisos desaparecidos en este sexenio en el arranque de una semana que definirá el reparto de los egresos del próximo año los coordinadores parlamentarios del PRI Rubén Moreira Jorge Herrera del PAN y Luis Espinoza Cházaro del PRD anunciarán el día de hoy el impulso de ajustes para una infraestructura y programas de los gobiernos estatales y locales como algo importante en esta propuesta alternativa el presidente de la mesa directiva Pedro de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna él hace un llamado a los grupos parlamentarios ahí en Salázaro para que el día de mañana ya por la tarde cuando se inicie la discusión y el debate pues que este debate sea de altura en un diálogo basado precisamente en la civilidad con el objetivo de enriquecer la propuesta del gasto público para el próximo año en a ir de que sea un debate civilizado yo lo dudo mucho yo creo que las cosas estarán muy intensas el día de mañana cuando se discuta por la tarde precisamente el gasto público del próximo año y por otra parte ya para rematar este reporte mi estimado Ferriz al margen del presupuesto esta semana está impulsando el presidente de la Jocopo Ricardo Monreal una reunión de legisladores con el titular de gobernación Adán Augusto López y también con integrantes del gabinete de seguridad para valorar la situación de la violencia que se ha desatado en estados como Quintana Roo y en otras entidades del país el senador Monreal reconoce que es necesario reforzar la estrategia de seguridad especialmente en los centros turísticos hemos sido testigos de lo ocurrido hace unos días en playas quintanarroenses todo esto en detrimento de nuestra industria turística la violencia no respeta nada Pedro mi reporte gracias por este reporte querido amigo vamos a hacer una breve pausa si me lo permiten y antes quiero enviar una nota de condolencia por la muerte de Enrique Rocha este actor de mucho tiempo de toda su vida desde un jovencito estuvo con su voz con su talento con su capacidad de interpretación de muchos personajes incluso de muchos doblajes y de muchas formas era un poeta extraordinario era un hombre amante de todo aquello que representara lo bello de la literatura un gran lector un gran amigo que a los 81 años deja de estar con nosotros Enrique Rocha un hombre que trabajó incansablemente con dedicación y con pasión por lo que le gustó siempre que fue el interpretar personajes y el con su voz proyectar la seriedad la profundidad y en muchas ocasiones la protesta porque aparte de todo fue un hombre que se dedicó a pensar pensar en el hombre en la sociedad y en las mejores formas de convivir desde aquí querido amigo te damos el adiós Enrique Rocha 81 años de edad descansa trabajaste mucho regreso Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Pedro Ferriz Híjar conmigo aquí esta mañana a quien saludo como siempre con mucho cariño lo salude desde hace un ratito lo salude pero aquí al aire ¿cómo estás querido? Pues muy bien mucha información de este fin de semana un fin de semana muy fifí muy muy fifí porque tuvimos Fórmula 1 ganó el Checo tuvimos Boda y bueno se subió al podio ¿no? bueno sí subió al podio en tercer lugar además se hicieron más alboroto al tercer digo obviamente obviamente es la primera vez que se sube al podio en México en Mexicano sí fue la verdad entonces buenos resultados ganó el Canelo este el Canelo está tremendamente fuerte tremendamente sí fíjate lo que hace la disciplina yo fui un crítico al principio del Canelo y hoy me arrepiento porque porque el hombre ha tenido una consistencia se ha dedicado a su a su chamba usted era el contrato más grande de la historia nada más asunto así como 300 millones ¿no? de dólares por ahí sí por unas cuantas pelas yo sí me dejo noquear por pues que será una quinta parte me llevo un moquetón sin ningún problema pero bueno tuvimos un fin de semana muy movido entre la boda esta de Santiago Nieto que le preguntaron al presidente de la república sobre ella a lo que pues la verdad es que empezó diciendo que era un acto escandaloso dijo esto es un asunto escandaloso que se tiene que investigar aceptó que él también fue invitado a la boda yo creo que Santiago Nieto le corrió la cortesía al presidente de invitarlo a sabiendas de que el presidente no iba a asistir pero sí fue este escándalo esta boda pues que pretendía ser una boda discreta acabó siendo la noticia del momento porque pues se da cuenta que se encuentran a Fray Bartolomé de las Casas este pecando ¿por qué en Guatemala? ¿por qué se fue a Guatemala? esa es también una pregunta pues en la discreción de su boda me quiero imaginar que México no le ofrecía esas condiciones hombre acabó le explotó la paloma o sea la verdad es que Santiago Nieto todas las aspiraciones políticas se le acabaron se le acabaron a Santiago Nieto con esta exposición y ahora bueno otra cosa que es importante en torno a la corrupción y estos 35 mil dólares que si me lo preguntas a mí yo pienso igual que tú yo creo que el balazo se lo llevó Illy Ortiz que es lo que ya inclusive sale una nota aclaratoria en esta columna de bajo reserva que ponen en el Universal en donde se aclara que el dinero ahí dice que no lo traía la secretaria que lo traía la asistente de Illy Ortiz y que Illy Ortiz tenía que después de ese viaje a Guatemala ayer se fue a Los Ángeles a recibir un procedimiento médico en donde pues con este dinero se iba a pagar yo no entiendo por qué un personaje como el dueño del Universal pues trae greña para pagar un procedimiento médico en los Estados Unidos yo me quiero imaginar que el señor tiene un American Express o Visa Mastercard o cualquier tipo puede echarse un giro ha de tener todavía membresía en Diners Club para quienes no saben Diners Club es una tarjeta de crédito que se usó allá en el cuaternario temprano me quiero imaginar que tiene su diner entonces pudo haber llegado a cualquier hospital en Los Ángeles con su tarjeta de crédito y le hace pero no traía la greña estos 35 mil dólares que si digo como decía hoy el presidente para una persona porque así es como se pegó un capotazo 300 mil 35 mil son que te gusta 700 mil pesos y fraccioncitas para chuchulucos por ahí para sus chuchulucos por qué llevan este dinero en efectivo o sea creo que todos Ahora ¿qué anda haciendo trepada una funcionaria de la Ciudad de México en el avión del presidente de un periódico? Eso de entrada pero la pregunta que yo me haría es el evento más importante de la Ciudad de México es la Fórmula 1 la secretaria de turismo de la Ciudad de México de la Ciudad de México ¿por qué se va ese fin de semana tan importante para la Ciudad de México porque claro ya se va a la Fórmula 1 ¿por qué mandan a esta secretaria de turismo que es una vamos de bajo nivel no iba a tener el protagonismo que iba a tener Claudia Seymour pero de todos modos me quiero imaginar que en términos de logística pues ahí estaba Miguel Torruco es el secretario de turismo ¿por qué se va esta mujer en este avión con este personaje a la boda de Santiago Nieto con 35 mil dólares en greña que no participan al momento de llegar a Guatemala que según esto sí participaron al momento de salir cosa que es muy irregular al momento de salir no te preguntan cuánta lana llevas te preguntan al momento de entrar entonces ahí en esta columna de bajo reserva dice que se documentó el hecho al momento de salir pero que eso obviamente se avisaba a las autoridades de Guatemala y en Guatemala ya iban a pasar campanas con risonantes pero que cuando les preguntaron en Guatemala omitieron el decir que traían el dinero y omitieron también la cantidad de dinero que traían sí eso eso me queda claro eso pues no tiene ningún tipo de lógica entonces eso como primera instancia otra cosa que también es importante mencionar es que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a la ONU ahora el día de mañana se va temprano no va a haber conferencia mañana el presidente se va a la organización de Naciones Unidas a hablar temas importantes para México hablará de corrupción hablará del fin del neoliberalismo y lo que no nos podemos dejar de preguntar es quién va a ir en esta comitiva con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador si lo acompañará Manuel Bartlett si lo acompañará Pío López Obrador si irá con él Irmeréndira Sandoval pero también una pregunta que nos debemos de hacer es cómo va a ser recibido el presidente de México llegando a Nueva York por la comunidad mexicana a la que por cierto el día de hoy durante su conferencia mañanera agradeció por las remesas que se han mandado desde los Estados Unidos a México que ya subió su proyección de esta entrada de remesas a una enorme cantidad de dinero que representa este envío de dinero de los mexicanos hacia México para apoyar por supuesto a sus connacionales entonces son temas importantes otro tema importante que tenemos que tener en esta semana y tenemos que estar viendo qué es lo que acontece es lo que sucedió en Nicaragua con el triunfo de Daniel Ortega un pues ya pues ahora sí que el dictador de dictadores de Nicaragua después de fíjense la pregunta que aquí viene a la mente Daniel Ortega tiene ahorita el periodo más largo presidenciable por ponerlo así desde la salida de quién era Somoza Antonio Anastasio Somoza de baile Anastasio Somoza de baile y fue justamente Daniel Ortega el que llega a Nicaragua a sacar a Somoza y ahora pues la pregunta es quién nos va a liberar de los libertadores porque son muchos libertadores que cuando llegan a liberar a su pueblo ahí se quedan estacionados entonces pues eso es otro tema estaba yo ahorita hablando de que Andrés Manuel López Obrador se va a la ONU este va a hablar mucho de corrupción va a hablar de corrupción la pregunta es quién va a ir con él quién va a ser su comitiva ojalá y vayan personajes pues acusados de corrupción durante su mandato también tocó el tema así ya rápidamente de colofón sobre la orden de prisión de yarda decir prisión preventiva con el asunto de Ricardo Anaya se hace en la situación tan torre se va a presentar o no la pregunta es si se va a presentar o no pero el hecho de que manejen todavía el término de prisión preventiva es ridículo porque Estados ya Ricardo Anaya se sabe que está en los Estados Unidos por lo tanto la prisión ya no es preventiva ya es prisión preventiva sería antes de salir del país entonces pues ya se salió entonces lo que se está dictando es un auto de prisión para el ex candidato presidencial fíjate hoy decía Andrés Manuel López Obrador que Ricardo Anaya tenía que llegar a hablar sobre los sobornos que supuestamente bajo el testimonio de Emilio Lozoya se dice que se le daban a Ricardo Anaya el dinero y Ricardo Anaya lo dispersaba para la aprobación de lo que se llamaba las reformas estructurales pero después Andrés Manuel López Obrador sale y dice también tendrá que venir a responder porque Anaya en algún debate dijo que él iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto y entonces dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Anaya y Peña Nieto se llevaban muy bien que había una relación y que después vino una ruptura y de esta ruptura se da esta aseveración de que Ricardo Anaya amenazó a Enrique Peña Nieto de meterlo a la cárcel lo único que podemos deslumbrar es que ante la ruptura de Enrique Peña Nieto con Ricardo Anaya el que aprovechó la ruptura fue Andrés Manuel López Obrador que entonces de esa ruptura hace el pacto sacan a mí del panorama lo hacen a el presidente y se da el pacto porque Enrique Peña Nieto hasta el momento sigue libre bajo los oficios de Andrés Manuel López Obrador claro, claro ahí hay una permisividad en donde se puede percibir esta ruptura y descorazonada de lo que fue la última elección presidencial sí obviamente no se va a presentar Ricardo no creo que se va a presentar la verdad es que no hombre estén veremos es una celada nos dio nos dio la 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 sorpresa la vez pasada de que se presentó de forma virtual no sabemos si sus abogados lo podrán hacer de esta forma igualmente no, no no se puede está emplazado para que físicamente se presente tú sabes que cuando un juez dice ya no acepto el zoom o lo que sea físicamente Emilio Lozoya se tuvo que presentar como unas pues más de 13 veces físicamente y no se presentó pero acuérdate que como decía Juárez ¿no? a mis amigos la suavidad de la ley a los demás la ley a secas a mis enemigos todo el peso de la ley así es así es querido pues esos son los temas más importantes de este gracias querido vamos a hacer si me lo permites una breve pausa y regresamos aquí con más noticias sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio quiero empezar este comentario y en esta semana para volver a decir somos México punto somos México punto somos un país que puede levantarse y que después de la división de la que hemos sido víctimas durante tanto tiempo y del engaño de tantas formas hoy los mexicanos podemos levantar la voz y decir somos México punto somos México y con ello hacer énfasis en lo que sí podemos ser no lo que no deseamos ser en lo que sí queremos hacer no en aquello que nos resistimos a hacer en la unión que nos ha caracterizado durante tanto tiempo y no en la desunión que hoy nos está haciendo pedazos hoy tenemos que darnos cuenta que los políticos que nos gobiernan son nuestros empleados no somos sus súbditos y nos tenemos que dar cuenta de que si hay un proceso de corrupción en parte nosotros somos los que tenemos no solamente que proponer sino que exigir que la corrupción termine con una actitud inflexible en la que comprobemos que somos un país honesto trabajador eficiente esforzado comprometido con lo mejor para el país somos México punto punto eso es lo que somos somos un pueblo que tiene ya forzosamente que darle la vuelta a la hoja y entender y hacer entender a los demás que no podemos quedarnos en este este mensaje constante de la confrontación y de la resta tenemos que entrar en un mensaje de la unificación y de la suma y de la multiplicación y hacer de México un país de virtudes tenemos todo y lo único que nos falta es ponernos de acuerdo para que todos jalemos para el mismo lado y que salgamos de este momento de deterioro tan brutal en el que nos han metido y nosotros nos hemos metido con él somos México punto eso es lo que somos somos un país que puede y que debe hacer lo propio para sacar todo adelante y que ya dejamos a un lado y tenemos que dejarlo de verdad con convicción de perder el tiempo y de dedicarnos a un México diferente al México que todos anhelamos tener en el que haya igualdad de oportunidades en el que haya educación que haya salud que haya paz que haya prosperidad que haya justicia que no haya corrupción que nos entendamos como un país desarrollado educado bueno somos México punto eso es lo que somos somos México repítelo cuantas veces sea necesario y cuando llegue este momento de desánimo en el que todos nos quejamos mejor empecemos a proponer y te propongo somos México punto nadie de una manera inflexible nadie nos va a poder desviar del camino que nos hemos fijado y que nos tenemos que fijar juntos vamos a darle vuelta a la hoja este mal momento del país solamente podrá ser superado con las víctimas de este momento que somos tú y yo saquemos adelante a México somos México punto repítelo hasta que seamos México punto antes no regreso Alejandro Reyes Los Deportes Central FM Equilibrio Carlos Ortiz el Canelo Checo Pérez todo lo que decías el pasado viernes resultó bueno realmente bueno uno dos tres y en ese mismo orden creo que Alex Reyes nos tiene muchas cosas que comentar esta mañana ¿cómo estás querido Alex? Hola Pedro muy buenos días pues ha sido uno de esos fines de semana por las que tanto hemos soñado e impulsado tratado de impulsar el deporte mexicano Pedro desde hace muchos años para tener fines de semana como este donde mexicanos brillan en los mejores eventos posibles del mundo en sus disciplinas y ha sido francamente muy emotivo todo lo que ha ocurrido Pedro y si empezamos por orden de jerarquización como tú bien lo dices pues bueno yo sé que sigue siendo muy polémico el tema del Canelo Álvarez yo sé que a pesar de lo que ha conseguido de que es el único no solamente mexicano pero latinoamericano en la historia del boxeo en tener cuatro títulos mundiales de la misma categoría en el mismo lapso es decir un campeón absolutamente unificado hay todavía la discusión en redes sociales entre medios de comunicación aficionados si debe de estar considerado en la élite del boxeo mexicano de todos los tiempos el fin de semana pues bueno no fue tan fácil porque este norteamericano Caleb Plant pues era un rival más fuerte o puso un poco de mayor resistencia pero otro más de estos que hemos visto en los últimos años caer abrumado con la vista perdida con la mente seguramente en obscuras por los golpes recibidos durante diez rounds del Canelo Álvarez hubo momentos en los que se equilibró un poco la pelea pero francamente Canelo otra vez vuelve a ganar de manera contundente y esto es lo que a la gente no le gusta Pedro que de repente pues todos nos acordamos de las épicas batallas de quien tú me digas desde Sal Sánchez desde Pipino Cuevas JC Chávez todos Juan Manuel Márquez que los vimos ensangrentados resurgir casi de la lona para ganar una batalla el Canelo termina prácticamente impecable sus batallas y esto a mucha gente no le gusta y consideran que le han puesto flanes o rivales no a modo yo creo que el Canelo se ha ganado un respeto por lo menos a nivel mundial todo mundo alaba al Canelo y como siempre pasa pues en México tenemos estas vicisitudes de si es o no el mejor por lo pronto es el único en la historia por encima del que querramos que ha ganado de manera unificada los cuatro títulos mundiales más importantes que existen en el mundo del boxeo en un mismo lapso que es este así es que ese fue el primer gran momento el día de ayer creo que en el autónomo se vivió una de esas tardes también por las que no solamente los aficionados comité organizador patrocinadores y el mundo del automovilismo en general había soñado había esperado por casi 60 años pero mira que Pedro Rodríguez hace exactamente en los 60 logró un cuarto lugar pero lo vivido ayer fue espectacular en todos sentidos un escenario pletórico repleto 370 mil personas el fin de semana para la gran fiesta de la máxima categoría y Checo no defraudó no pasó lo que ha ocurrido con otros deportistas que en el momento preciso cuando se necesitaba sacar la casta el hambre la ambición la inteligencia y la calidad Checo las puso sobre las cuatro ruedas de su Red Bull y ha dado una extraordinaria exhibición momentos quiero decir un poco también planos en la carrera después de la arrancada donde Verstappen logra rebasar del tercero hasta el primer lugar a las dos Mercedes y Checo remonta a uno del cuarto a tercero y de ahí se pone una hegemonía casi absoluta si no es por Luis Hamilton que logra superar el embate de Checo en los últimos 15 giros que estuvo a medio segundo de superarlo bueno pues ya finalmente no pudo se queda con el tercer lugar y con esto el decimoquinto podio en la historia de su carrera y el primero en el autóromo hermano Rodríguez el primero para un mexicano y esto derivó en una fiesta maravillosa ayer en el autóromo hermanos Rodríguez todo está en bandeja de plata para que Red Bull pueda arrebatarle de todas formas el título de pilotos Max Verstappen lleva casi 20 puntos de ventaja sobre Luis Hamilton de constructores hay un solo punto de diferencia entre Mercedes y Red Bull y Checo Pérez con este tercer lugar y ahí veíamos las imágenes del podio este que hemos soñado muchísimos aficionados Pedro ver a un mexicano en casa festejando un gran resultado y ha sido maravilloso no hay un podio Pedro amigos en el mundo como este el auto del ganador asciende en un elevador y hoy además complementado con esa bandera tricolor y el escudo nacional allí francamente emocionante una alegría tremenda y esto decía el Checo por supuesto también quería más estuvo cerca del segundo lugar pero Luis Hamilton se lo impidia me hubiera gustado obviamente ganar pero es un gran resultado estar en el podio en casa esta afición que me ha apoyado desde el día uno se merece en este este momento especialmente el país que ha tenido momentos complicados y bueno estoy contento de regresar y darles este podio no cabe duda que Checo no solamente lo dice en los puntos en su comportamiento en sus expresiones está en un momento óptimo como piloto y lo demostró este fin de semana Pedro o Carlos Ortiz segundo en Mayacobá se quedó también cerca pero Víctor Hovland de Holanda de Noruega quiero decir ganó el torneo allá en la Riviera Maya Carlos Ortiz segundo Abraham Anser séptimo así es que ha sido un fin de semana muy bueno ya platicaremos a lo largo de la semana de las reacciones de todo lo que se viene cuatro carreras en Fórmula 1 y la diferencia es nada Pedro hace muchos años que no estaba tan emocionante el cierre de una temporada y ahí un mexicano siendo protagonista cosa que nos da enorme gusto pero platicaremos de NFL y fútbol ya también a lo largo de la semana me acordé de Pedro y de Ricardo Rodríguez que estarán viendo allá en el cielo que deben de estar felices este ha habido tantos y tan buenos pilotos mexicanos que esto es el culmen de algo que para Checo ha sido una carrera muy 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 consistente y llena de éxitos que nos llenan de gusto y de satisfacción a todos los mexicanos querido amigo como siempre con todo mi cariño igualmente Pedro muy buena semana que nos mantenga el ánimo de aquí hasta el viernes después de lo vivido sería lo mejor que podamos hacer claro que sí vamos a hacer una pausa si me lo permiten regreso sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ya nos vamos gracias amigos en el país de haber estado con nosotros a través de centralfmeequilibrio.com de nuestras aplicaciones en iOS y en Android de nuestros podcasts en Apple en Amazon en Google en Deezer en Spotify en My Heart Radio y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana soy Pedro Ferriz de Con y les invito a nombre de mi equipo de trabajo que me enorgullezco de presidirlo estar con ustedes a lo largo de la jornada en las redes sociales a nombre de todos gracias me despido y que tengan ustedes una extraordinaria una buena semana llena de trabajo y de paz hasta entonces hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio a Pedro Ferriz de Con a Pedro Ferriz de Con